Están implicados, están implicados, si mal no recuerdo, 14 mil millones, 14 mil millones de dólares, ¿no? Entonces no es, no es una cosa, este... Claro, menor. No es una cosa, no es una cosa menor. Y creo que, a diferencia de muchos políticos, este... A mí me gustó la respuesta de la presidenta, ¿no? Que dijo, bueno, pues sí, son las voces en la calle y hay que escucharlas. Es decir, no fue minimizar el asunto, no fue negarlo. Es decir, bueno, pues sí, hay una parte y están en su derecho, además, ¿no? Claro, pero al mismo, al mismo, este... Digo, qué bueno que la sociedad brasileña se exprese, este... Qué malo que sí, este... O sea, sí se practicó la represión, no una represión feroz, este... Como han practicado otros gobiernos, pero sí la palabra reprimir manifestaciones, Este... Aventar, este... Agua, gases, etcétera. Eso es reprimir, ¿no? Hay que negociar, hay que... Digo, pues, o sea, los gobiernos... O sea, los gobiernos deben de tener la suficiente voluntad política e inteligencia para actuar a tiempo, ¿sí? Bueno, y es entendible que una sociedad inconforme aproveche un evento donde el mundo, los ojos del mundo están puestos encima para expresar su malestar, ¿no? Pero bueno, este... Ahí, ahí brotó, ahí brotó eso, este... Digo, qué bueno que ya se están dando causas, este... Para la negociación, ¿no? Y qué bueno que la sociedad... Es decir, el tema de la pobreza, el tema de la pobreza no está totalmente vencido, pero sí dieron grandes, este... Ha habido muchos avances, y este periodistita, este... Bueno, ni siquiera es periodista, es este... Conductor. Es un conductor. Que ya ha tenido muchos señalamientos y muchos temas. Puras sandeces, ¿no? Este... El... Ya este se me fue el... Ah, bueno, el... Ah, comentaba, ah, y ahí viene Lula, Ahí viene Lula a dar lecciones, digo, porque vino... Vino hace un par de meses, invitado por el gobierno de Peña Nieto, para precisamente dar a conocer su experiencia exitosa, su experiencia como presidente en esta... En esta política que fue emblemática también en su periodo, que fue precisamente el programa que le llamaron Hambre Cero, ¿no? Y que parece que fue muy exitoso, muy exitoso, y que el gobierno federal, o sea, de México, dice, bueno, pues vamos a escuchar a este hombre a ver qué es lo que hicieron y cómo lo... O sea, cómo lo hicieron, ¿verdad? Bueno, o sea, necesariamente tenemos que hablar de esto, digo, ahorita está el marco, está el marco de Brasil, esta justa deportiva, pero también esta voz de la sociedad que se organiza para protestar, ¿no? Para decir, a ver, inviertan, como en otros países, a ver, los chavos salen, inviertan más en educación, a ver, no suban el costo del transporte público, está bien. También en un Brasil donde les digo que cuando empezamos la historia, cuando empezó la historia de los niños de la calle, dada a conocer por el Fondo de Naciones Unidas para la Protección de la Infancia, UNICEF, en los ochentas, específicamente en el 83, 84, que lanzan una campaña mundial para dar a conocer la existencia de lo que UNICEF llamó los niños de la calle y los niños en la calle. El niño de la calle, el que se tiró a vivir de tiempo completo y el niño en la calle que se salía por algunas horas, pero que todavía estaba con su familia y en su comunidad. Y precisamente lo que yo en una reunión, precisamente en Brasilia y en Sao Paulo, que tuve la oportunidad de participar, una frase que construí, por decirlo así, fue que efectivamente me daba cuenta que Brasil era la capital de los niños de la calle, porque según las cifras que se daban a conocer en aquel tiempo, colocaban a Brasil en esa condición, no se utilizaba ese término, yo lo utilicé para describir la realidad como yo la percibía. Sí, Brasil es la capital de los niños de la calle, pero también es la capital de la creatividad, porque el mismo UNICEF en aquel tiempo daba a conocer los grandes programas que se estaban haciendo, sobre todo por parte de una iglesia que siempre se caracterizó, en los 70s allí nació la teología de la liberación, una iglesia comprometida con los más pobres. Entonces, había programas muy, muy impresionantes en favor de esta población. Entonces, bueno, pues a propósito de lo que está ocurriendo en Brasil, es un tema que ha sido trabajado incluso a nivel de leyes, a nivel de leyes y de derechos de niños y niñas de la región de América Latina, es donde ha habido más avances en el marco jurídico, en el marco jurídico precisamente brasileño, es donde más se ha avanzado en materia de atención a este sector y en materia de reconocimiento, promoción e inversión en favor de los derechos de niños. No solamente de meninos de la rúa, como se decía en aquel tiempo, de los niños de la calle, sino de toda la infancia en Brasil. Y bueno, uno de los escándalos que traemos ahorita como selección mexicana es que por ahí dos que tres o varios de los seleccionados mexicanos se fueron como, no como meninos de la rúa, como gente de la calle a buscar por allá un rato de diversión. ¿Verdad o mentira? Pero bueno, pues ahora se habla de nuevo de, se habla de tres cosas, ¿no? El fracaso deportivo, este, se habla de la indisciplina, este, pero también se habla de la actitud, o sea, este, que volvemos a tener como, y digo, digo como pues, ¿no? Porque bueno, es una selección representativa, o sea, de ninguna manera esa actitud, esa actitud debe de representar la mente y el corazón de México, de los mexicanos. A mí no me representa la selección mexicana, ¿no? Este, ni siquiera en el deporte, ni siquiera en el deporte, no, no, en ese sentido no tengo un nacionalismo, este, trasnochado, ¿no? Ese tipo de selección, yo soy futbolero, me gusta el fútbol, pero no me representa esa, no me representa esa selección, ¿no? No con esa, no con esa actitud. Hoy, este, evidentemente, los, este, el, Japón, Japón perdiendo, y echado también, digo, porque ya quedó descalificado, Japón perdiendo ganó. Sí, porque de nuevo, de nuevo, los medios de comunicación, este, se, o sea, se quedan mirando el caso japonés, ¿no? De, o sea, que tienen vergüenza, que tienen coraje, y se le pusieron al tú por tú a los italianos, y estuvieron a, a punto de hacer una, ¿no? Dicen que esas culturas, lo que agarran, o sea, lo, a ver, si le vamos a entrar a este deporte, entonces tenemos que entrarle bien, y vamos a, vamos a conquistar trofeos, ¿sí? Y sí, como lo dijimos en el, en el torneo de fútbol callejero, este, hay que tener mentalidad de campeón y corazón de, y corazón de guerreros, ¿no? Pero. Claro, incluso lo que tú decías, la actitud, este, y el discurso, ¿no? Es decir, no estamos obligados a ganar, hicimos un buen trabajo, estamos, salimos tranquilos, es decir, eso es quizá lo que, lo que da más, más mala impresión a la gente, a los mexicanos, pues, o a mí, como, como seguidor de la selección, que digan, no, no pasa nada, todo está bien, este, ¿no? Y lo que yo comentaba el otro día es, a mí me recuerda como los años 80, 90, del año, del siglo pasado, en donde jugábamos a no perder con las potencias, a no ser goleados, pues, ¿no? Y entonces ya quedados uno, ya decíamos, híjole, cuando menos no nos golearon, como Alemania nos goleaba, y etcétera. O sea, decir, me parece que es un paso hacia atrás. Además, nuestro origen es eso, somos una raza de bronce, somos la raza de bronce, fuimos un país, fuimos un continente descubierto, este, saqueado, conquistado, ojalá, pero, este, pero nos morimos en la raya, o sea, somos una raza, una raza de bronce, y el futuro de nuestro país tiene que ver también con, con educar en este tipo de valores a nuestras nuevas generaciones, ¿no? Tenemos que ser campeones en ese sentido, tenemos que, o sea, tenemos que tener más orgullo como tribu, como nación, más coraje, tenemos que ser emprendedores, buenos emprendedores, tener, tener una actitud echada para adelante, yo les confieso, pero no que, digo, o sea, que hablemos de fútbol, pero estamos también tocando temas, yo, o sea, me gusta el fútbol, no soy fanático, pero sí confieso que, este, que durante muchos años le fui al Cruz Azul, desde chavo, le fui al Cruz Azul, pero hace dos años decidí renunciar, no me interesa absolutamente para nada el Cruz Azul, institución que no sirve, hay que echarla para abajo y hay que cambiarla, ¿no? El Cruz Azul es una institución, es una institución que hay que cambiar, y no la han querido cambiar, o sea, es realmente vergonzante, vergonzante lo que ocurrió en la final con ese equipo, y no es posible, siguen los mismos jugadores, y sigue el mismo entrenador que me daba vergüenza, no decía ni una palabra, nada, digo, ¿qué transmites? o sea, ¿qué transmites con eso? ¿Sí? Digo, ahí están, ahí están, ahí está el video, por favor, ¿qué tipo de institución, qué tipo de institución es esa? ¿Qué transmites? ¿Qué transmites? ¿Sí? Claro. A nuestros niños, a nuestros niños por hablar de infancia, les debemos de transmitir los mejores valores, ¿no? Y debemos de censurar, debemos incluso de censurar, todos los malos mensajes, todas las chafas actitudes, ¿no? Necesitamos reconstruirnos como tribu, somos una raza de bronce, ¿no? Y como tal, debemos de tener, debemos de tener, volver a tener esa identidad, y esa, y esa, y esa fuerza, esa actitud, esa actitud, esa entrega, esa garra, porque incluso, no estamos hablando solamente de resultados, porque hay muchas maneras de ganar, y hay muchas maneras de perder, ¿no? O sea, creo que lo que se pierde, lo que es la crítica que hacen, es la pérdida de la brújula, de la identidad como equipo, del funcionamiento, pues, ¿no? Y de la actitud de algunos, que son como muy, muy pasalones, entonces, es decir, y porque ya, ya estábamos, digo, hace un año, dos años, estábamos en, éramos una selección, a la que se le tenía el respeto, y ahora, ahora ya no, pues, ¿no? O sea, ya cualquiera llega al estadio azteca, y sale con puntos de ahí, pues, ¿no? Bueno, y esto que estamos hablando de fútbol, por hablar de la vida, por hablar de México, por hablar de la pobreza, por hablar de la pobreza, a ver, cuando tú, político, utilizas a un pobre, a un pobre, o sea, tienes, o sea, creas dependencia, y promueves la actitud, la actitud lastimera, de, dame, 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 ¿sí? Nosotros tratamos sin proyectar, en el trabajo con niños, aunque son niños, nuestra pedagogía es muy clara, cita,